Joséfina Bernal quedó prácticamente en la calle. Ella y otros pobladores de las compañías Sola Barrieta y Picada Fernández de San Pedro del Icuamandillú necesitan ayuda ya que el breve pero violento temporal del miércoles arrasó con sus casas. Pese a los daños no hubo muertos ni heridos. La lluvia también dejó aisladas a las comunidades afectadas ya que los caminos rurales están en pésimo estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!